Hola, muy buenas noches a todos. Otra presentación que tenemos desde la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, esta tarde noche me da mucho gusto presentar este libro, porque bueno, pues va muy bien con toda nuestra labor que estamos haciendo en nuestra universidad. Es la presentación del libro 25 años de la Biblioteca Francisco de Burgoa de la ciudad de Oaxaca. Les quiero agradecer y voy a ir presentando primeramente a la coordinadora de este libro, que es Selena del Carmen García Jiménez. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Me voy a permitir leer un poquito de su semblanza de la doctora. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente es doctorante en el Ciencias Pacífico Sur. Se desempeñó como coordinadora de la Biblioteca Francisco de Burgoa de la misma universidad y fue coordinadora general de Proyecto Patrimonios conociendo la entidad Donde Vivo de la Fundación Alfredo Harp Gelú de Oaxaca. Ha impartido clases en la Licenciatura de Gestión Cultural e Historia del Arte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y profesora del Diplomado en Historia organizado por la Asociación de Guía de Turistas del Estado de Oaxaca. Es autora de diversos artículos relacionados con la historia y el arte de Oaxaca. Me permito ahora presentar a uno de nuestros comentaristas, el doctor Juan Moncayo Ramírez. Hola doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Jonathan, Jonathan, Jonathan. Jonathan, perdón. Me voy a permitir igualmente leer un poco de la semblanza del doctor Jonathan. Es el doctor Jonathan Moncayo Ramírez de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Él es doctor en Historia por el Colegio de México. Cuenta con una maestría en Historia por el Colegio de México también y tiene una licenciatura en Historia por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación son Historia de las Monarquías Ibéricas, Historia del Libro y la Lectura y Educación Patrimonial. Fue jefe del Departamento de Catalogación de la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la UAP, Subdirector de Divulgación Cultural del Gobierno del Estado de Puebla durante el año 2019 y jefe de coordinación de vinculación de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del Municipio de Puebla, donde coordinó la revista El Enfoque del Patrimonio. Creo que me faltó aquí el título completo de la revista, pero bueno, nada más tengo esta parte. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Patronatos y Rituales en una ciudad episcopal, Puebla, de la Universidad Iberoamericana, siglos 17, del 16 al 18, estoy bien, del título doctor, e imágenes de un mismo mundo, la educación patrimonial en Iberoamérica. Actualmente es docente en la licenciatura en Literatura y Filosofía de la Universidad Iberoamericana y en la maestría de Literatura aplicada en la misma institución. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Un gusto, un gusto. Y finalmente voy a presentar al doctor Wemag Escalona. Él es investigador asociado del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Unidad Oaxaca, doctor por Historia por la Universidad Pablo Olavide en España, profesor de asignatura en la licenciatura en Humanidades de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca y miembro de la coordinación del Seminario Institucional de Estudios Históricos de Oaxaca. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias por acercarnos a la historia de esta muy importante y aparte muy bonita biblioteca. Entonces le voy a ceder la palabra al doctor Jonathan Moncayo para que nos platique un poco al respecto de esta biblioteca. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Selene por la invitación para poder comentarles a grandes rasgos por qué es tan importante este libro que da cuenta de los 25 años de la Biblioteca Burgoa. Y también agradecer la oportunidad de poder dialogar con entrañables amigos, que siempre da gusto ver los avances que se van generando en el ámbito de la investigación y en el ámbito del rescate y difusión del patrimonio bibliográfico. A ver, comentarles a grandes rasgos que la obra está dividida en cinco grandes temas y que ese inicio para mí debió ser fascinante. Es decir, ante una biblioteca tan rica, ante una biblioteca tan diversa en cuanto a las temáticas, ¿qué es lo que se tenía que elegir para poder mostrar precisamente los elementos que posibilitaran o que posibiliten la valoración cultural de dicho espacio? El primer tema que aborda este libro da cuenta precisamente del momento fundacional, del momento del traslado. Y le tocó a la doctora María Isabel Grañen Porrúa dar cuenta precisamente de cómo los materiales que pertenecían, los volúmenes y los libros que pertenecían en ese momento, o que estaban más bien ubicados en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pasan a lo que hoy se conoce como el Centro Cultural Santo Domingo. Al momento de dar lectura a dichas páginas, lo primero que me vino a la cabeza fue los procesos similares que se vivieron en el siglo XIX, cuando se tenían que rescatar esos materiales, cuando tenían que hacerse un trabajo de selección y de acopio para poder llegar, digamos, a los espacios a los cuales iban a estar destinados. La doctora María Isabel Grañen Porrúa en estas pequeñas páginas nos muestra precisamente el esfuerzo titánico que significó dicho traslado, pero también el orden y el cuidado meticuloso que se tuvo para poder garantizar que los materiales estuviesen en el sitio lo mejor posible. Algo que cabe destacar con relación a dichas páginas es precisamente el proceso similar que se fue generando entre la conformación del espacio de lo que es la Biblioteca Burgoa con uno de los proyectos más ambiciosos del país, que es precisamente el Centro Cultural Santo Domingo, que actualmente van de la mano y que no se podrían entender ya uno sin otro. El segundo apartado o la segunda gran temática que se aborda en esta obra lleva por título de los fondos. Y a partir de ello, la doctora Selene del Carmen García Jiménez nos muestra cómo podremos adentrarnos a tratar de comprender que este tipo de bibliotecas, las bibliotecas de fondo antiguo, en realidad están conformadas por distintas bibliotecas a su vez. De manera concreta, ella inicia un trabajo de investigación a partir de mencionarnos un exlibris, el exlibris de Nicolás del Puerto, un antiguo obispo de Antequera del Valle a finales del siglo XVII, un mulato que para integrarse al mundo letrado lo consiguió gracias a sus estudios en la Universidad de México y quien fue capaz de conformar una imponente biblioteca de poco más de 3.000 volúmenes. Esta biblioteca, después de su muerte, pasó al seminario de la Santa Cruz de Antequera del Valle y, bueno, a partir de dicho traslado, se fueron presentando en el mismo momento algunos inconvenientes, como por ejemplo, era la pérdida de algunos materiales. La doctora da cuenta precisamente de cómo a partir de que una centena de libros desaparecen se vuelve necesario poder cotejar lo que se tiene a partir del inventario de la biblioteca. Lo más importante y lo que nos muestra la doctora Selene del Carmen es precisamente la necesidad de realizar estudios que tengan como eje fundamental a los antiguos poseedores de los libros, a los antiguos lectores y a partir de ello encontrar mecanismos que nos permitan vincular los materiales que actualmente se resguardan en las bibliotecas encontrándole un sentido práctico. Es decir, por ejemplo, de manera concreta, actualmente en la Biblioteca Burgoa únicamente se conservan 100 obras que pertenecieron al obispo Nicolás del Puerto, pero estas 100 obras nos pueden ayudar a entender precisamente cuáles eran los intereses, cuál era la formación y cómo estaba observando la tradición y el mundo sobre el cual él debía actuar. Nos da una pequeña probadita, ¿no? Y nos hace una invitación precisamente para que los investigadores ahora sí con mayor calma y con mayor detenimiento busquen cómo estaban conformados o cómo están conformados temáticamente estos 100 libros. Por su parte, Francisco José Ruiz Cervantes aborda también un fondo muy importante conservado en la Biblioteca Burgoa que es el Fondo Manuel Briocio Icandiani, cuyas singularidades es que se trata de un fondo conformado principalmente por folletería organizada por misceláneas y colecciones hemerográficas. Las misceláneas que son tan importantes y que necesitan tantos estudios con relación a nuestras bibliotecas de fondo antiguo que han sido poco exploradas. Ha habido un par de trabajos en distintas bibliotecas, pero de manera concreta estudiar las misceláneas nos ayudaría a ver cómo se organizan temáticamente los intereses con relación a un lector en particular. La importancia de Briocio Icandiani está más que clara. Oaxaqueño, que nace en plena guerra de reforma, un abogado y catedrático, quien fue director del periódico oficial del gobierno de Oaxaca y redactor en La Bandera Escolar y El Gladiador. Fue un personaje que siguió de cerca los procesos de reorganización del sector educativo y que a comienzos del siglo XX se establece en la Ciudad de México y que a partir de distintos trabajos, de distintas acciones, por ejemplo, que se incorporó al Poder Judicial, que ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ejerció la docencia en la Escuela Normal de Profesores y en la Nacional Preparatoria, pues podemos hacernos a una idea del tipo de materiales que fue compilando. En los ámbitos intelectuales, por ejemplo, es un personaje que estuvo muy interesado en la literatura y en la historia. Él mismo fue escritor de novelas históricas y de biografías y que también estuvo muy atento a poder plasmar y a poder explicar cuál había sido la evolución del pueblo oaxaqueño desde la conquista hasta la dictadura porfiriana. Y un hombre que a pesar de vivir en la Ciudad de México mantuvo lazos estrechos con Oaxaca, colaborando regularmente con distintos periódicos y que a raíz de, después de su muerte, su biblioteca es donada al Instituto Autónomo de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca. Primero llegaron una serie, bueno, el apartado vinculado a la colección hemerográfica, después llega la colección de libros y posteriormente llegó el resto de su colección. Aquí lo verdaderamente importante es el ámbito de la hemerografía. Estamos hablando de 309 títulos publicados en Oaxaca que da cuenta de una historia de 108 años, ¿no? Entonces es un fondo indispensable para su consulta y para poder potenciar trabajos de investigación de distinta índole. El tercer apartado da cuenta ya de manera concreta de algunos libros que nos podrían ayudar a entender cómo está conformada la riqueza temática de la Biblioteca Burgoa. Y Marta Martín Gabaldón nos hace un recorrido y un viaje fascinante de muchísimos siglos, desde el siglo II después de Cristo hasta el momento en que se incorpora una obra concreta a la Biblioteca Burgoa, que es la obra de geografía de Claudio Ptolomeo. ¿Qué es lo que nos muestra en este fascinante recorrido la doctora Marta Martín Gabaldón? Es precisamente la necesidad de entender cómo circulaba el saber. Y al momento de hacer ese fascinante recorrido nos muestra que precisamente el saber nunca circuló en una sola dirección. De ahí la necesidad, por ejemplo, de estar atento a cómo se llevaban a cabo las traducciones de obras tan importantes como la geografía de Ptolomeo y cómo llegan, por ejemplo, y en qué momento en particular se convierten en un referente obligado para el mundo occidental. Nos lleva entonces por este viaje que nos traslada, por ejemplo, hasta Asia, nos lleva de la mano para poder entender los mecanismos como funcionaba la, digamos, la Europa, bueno, el ámbito cristiano de Bizancio y de ahí, por ejemplo, nos lleva también a tratar de adentrarnos a estos intercambios económicos y culturales y sociales tan importantes que se hicieron y que llegaron, por ejemplo, a partir del Mediterráneo a Florencia y en Florencia donde se traduce el libro a latín y donde empieza a tener un peso importante a partir de los ejes culturales que el Renacimiento va marcando, se va posicionando precisamente esta obra como un referente, un referente que sin lugar a duda llegó a mano, por ejemplo, de Cristóbal Colón y que le ayudó a entender el proyecto que estaba promoviendo para esos años. Y ya para ir finalizando con relación a el trabajo de la doctora Marta Martín Gabaldón, destacar que, por ejemplo, los dos ejemplares que ella alude que pertenecieron o que forman parte más bien de la Biblioteca Burgoa, lo interesante es la marca de fuego. Lástima que no esté ahorita aquí la doctora Marta Martín Gabaldón porque, por ejemplo, una pregunta que me surge es, hay una marca de fuego de estas antiguas marcas de propiedad con relación a una edición de 1843, ¿no? Entonces, me llama la atención cómo ese método para poder generar estas marcas de pertenencia institucionales seguían tan vigentes ya entradísimo como el siglo XIX, cuando habían sido muy particulares de la época de la época novohispana. El trabajo del doctor Huemac es fascinante, ¿no? La verdad es que, bueno, todos los trabajos me gustaron, pero esta capacidad que tiene de llevarnos precisamente a las aventuras literales de Thierry de Menonville para poder adentrarse a Oaxaca y para poder encontrar el secreto de la grana cochinilla lo narra de una manera magistral. Ahorita posiblemente Huemac nos hablará un poquito más a detalle de la experiencia que él tuvo, pero plantear como lector este recorrido que se puede tener con relación a un personaje, un botánico y un clérigo francés que tiene que introducirse de manera clandestina en Nueva España, llegar hasta Oaxaca, sortear mil adversidades. Lo que nos muestra, por ejemplo, también de manera muy clara Huemac es este anhelo por poder descubrir el secreto de lo que es la grana cochinilla, ¿no? Esta capacidad, a mí algo que, por ejemplo, me hacía muchísimo ruido era la cuestión de cómo se iba a transportar de regreso, el regreso, porque la ida era lo de menos, la cuestión era el regreso, que era la parte sustancial. A lo mejor ahorita Huemac nos podrá platicar un poquito más a detalle, pero lo que también me gustó de, digamos, descubrir como parte de esta lectura es que esta primera edición que se publicó con relación a este trabajo de Thierry de Menonville de 1787 que tuvo muchísimas dificultades para poder circular porque rápidamente llegó la revolución francesa y eso complicó todas las cosas, una primera edición se encuentra en la biblioteca Burgoa, ¿no? Entonces, eso creo que es de anotarse y de señalarse, ¿no? Dar cuenta, entonces, del personaje y del ejemplar, ¿no? Lo que tuvo que haber vivido ese ejemplar para poder llegar a los estantes de la biblioteca de la biblioteca Burgoa. Otro trabajo también muy interesante es el de Luis Fernando Herrera Valdés quien recupera la obra de Ignacio de Villar Villamil quien publicó ya en el siglo XX en 1933 el afamado cedulario heráldico de conquistadores de la Nueva España, ¿no? Donde se asientan precisamente los escudos de armas como aquellos testimonios visuales de las hazañas de guerra que se vivieron durante el proceso de conquista sustentadas básicamente en las relaciones de méritos de los distintos conquistadores. Lo interesante del trabajo de Luis Fernando más allá también de mostrarnos los pormenores de cómo está conformada y diseñada dicha obra es también invitarnos a descubrir quiénes son los hombres y las mujeres que se encuentran detrás de estos libros es decir quiénes son los lectores que en un primer momento están dialogando con estas obras de ahí que por ejemplo Luis Fernando retome que esta obra perteneció a Jorge Fernando Iturribarría quien donó su colección precisamente después a la biblioteca Burgoa o más bien sus familiares donaron la biblioteca su biblioteca la biblioteca Burgoa y lo interesante y aquí viene digamos también la parte de las curiosidades es que nos muestra Fernando las distintas marcas los distintos usos de posesión con relación a los libros por ejemplo esta obra cuyos escudos de armas estaban en blanco y negro bueno él después se iluminan con acuarelas imitando un proceso muy parecido a lo que se hacía con los libros en el siglo en el siglo dieciséis un cuarto tema que es de los manuscritos y los documentos aborda el trabajo llevado a cabo por Alejandro de Ávila Blomberg quien recupera la importancia de Juan García Caballero quien fuese prior del convento de Santo Domingo y provincial de la orden de predicadores en Oaxaca entre las décadas de 1700 y 1780 un hombre que mantuvo correspondencia en su momento con José Antonio Alzate y cuyo manuscrito titulado Dendrología Natural y Botanología Americana o Tratado de los Árboles y Hierbas de la América ha resultado fundamental por ejemplo para poder entender el ámbito natural de la región de Oaxaca y esta obra que por ejemplo ya había tenido un facsimilar lo que nos muestra Alejandro de Ávila es que la necesidad de seguir estudiando y de seguir indagando más allá de lo que se había generado en ese primer facsimilar no se detuvo en ese momento y lo que nos invita es precisamente a esas interrogantes que le han generado después y cómo ha venido complementando su obra a partir de las pistas a partir de cómo le ha seguido la pista a diversas plantas y nos muestra las observaciones que él ha venido generando con relación a dicha obra otro trabajo que me pareció muy sugerente muy sugerente y muy digno de los investigadores de Oaxaca que están muy atentos no solamente a contarnos las grandes historias sino a adentrarse en las experiencias de vida de hombres y mujeres en las distintas regiones de Oaxaca es el trabajo de Damián González Pérez él retoma un proyecto fallido con relación a la fundación de una ciudad y cómo en la biblioteca Burgoa podemos encontrar los documentos que nos ayuden y que faciliten por ejemplo a investigaciones de esta índole en 1849 por ejemplo está este esfuerzo por instalar en la bahía de Santa Cruz de Huatulco una población llamada Villa de Crespo con la finalidad de favorecer el funcionamiento del puerto 1849 ¿no? donde se establecen decretos para poder incentivar la llegada de los colonos para poder asentarse en dicho espacio pero que para 1853 a pesar de que ya existía alrededor de 85 ciento y pico de habitantes el proyecto no logra consolidarse el proyecto no logra constituirse y de manera gradual estos habitantes fueron prácticamente dejados de lado olvidados y la desocupación de Villa de Crespo se dio de forma paulatina pero lo interesante es que una pequeña historia se vuelve fascinante a partir de los documentos de la biblioteca burgoa eso es a lo que quiero llegar y también a la capacidad de poder dialogar con las grandes y con las pequeñas historias que todas cuentan ¿no? y ese trabajo nos lo muestra otro trabajo también muy bonito es el de Danivia Calderón Martínez esta autora también a partir de recuperar un documento y de analizarlo perteneciente a la biblioteca burgoa nos abre también un mundo de posibilidades ella analiza un documento financiero resguardado en la biblioteca burgoa que aborda al ferrocarril y la incidencia que tuvo en la ciudad y en la vida de sus habitantes ¿no? nos muestra palabras más palabras menos la importancia que tuvo por ejemplo el ferrocarril que estaba encaminado bueno más bien el tranvía que estaba encaminado a comunicar a la ciudad de Oaxaca con el ámbito urbano con el ámbito rural ¿sí? y a partir de este trabajo nos muestra precisamente cómo el tranvía sentó las bases y consolidó la expansión de la ciudad bueno el tranvía contó con otros aspectos pero se convierte entonces en un referente obligado para entender las dinámicas sociales culturales políticas de la Oaxaca de finales del siglo XIX y principios del siglo del siglo XX y ya para ir cerrando dos trabajos también muy importantes el de Raquel Huereca Durán y el de Juan Manuel Váñez García que están dentro de la temática titulada de algunas reseñas lo que realiza la doctora Raquel Huereca es recuperar la obra de Genaro García una de las obras más importantes de consulta obligada para todos los historiadores al momento de tratar de mostrarnos la importancia de que se conserven por ejemplo los ejemplares de los documentos inéditos o muy raros para la historia de México que se publicaron en 36 volúmenes entre 1905 y 1911 y de los cuales la biblioteca burgoa posee 27 ejemplares nos muestra precisamente la importancia de Genaro García como un impulsor de la recuperación del patrimonio bibliográfico y documental de nuestro país como un referente obligado y también como un referente obligado la construcción de herramientas para poder facilitar la consulta de los investigadores y finalmente el trabajo de Juan Manuel Váñez es muy interesante porque él lo tituló diálogo sobre la historia de la pintura en México José Bernardo Couto pero en realidad es un diálogo entre dos autores esenciales que es José Bernardo Couto y Francisco Bonechi donde nos muestra precisamente cómo a partir de tratar de dilucidar cuáles son los referentes artísticos y visuales que fueron plasmando precisamente la necesidad de construir la narrativa encaminada a la historia de la pintura en México y qué lugar está ocupando Oaxaca con relación a estas reflexiones y con relación a la necesidad que se vivió en su momento para poder plantear los referentes obligados los referentes necesarios para poder generar estudios de esta índole creo que ya me estoy extendiendo de más simplemente cerrar y plantear que es una obra que se tiene que leerse de principio a fin que es una obra que se ve el cariño que se tiene por parte de la gente que ha generado con relación a una institución como es la Biblioteca Burgoa y que en 25 años sin lugar a duda se ha posicionado como uno de los referentes obligados no solamente para poder hacer trabajos vinculados a la recuperación de la identidad de Oaxaca sino para poder entender cómo circulaba el saber a lo largo y ancho de los siglos 16 al siglo 20 muchas gracias doctor por su tiempo y por esta lectura que hizo sobre el libro la verdad es que muy completa y muy interesante bueno para todos los interesados aquí en Querétaro ya el libro ya está en nuestras bibliotecas gracias a la doctora Selene y al doctor Wemack ya están desde hace tiempo en nuestra biblioteca y ya pueden acercarse a la lectura de este material pues completando la lectura que hizo el doctor Jonathan que realmente fue muy interesante y completa bueno ahora le vamos a dar la palabra si están de acuerdo al doctor Wemack para que nos explique el capítulo con el que él contribuye en este libro adelante doctor pues este muchas gracias maestro Carlos por esta invitación a este espacio para mí es un gusto repetir después de aquella intervención en otro en otro evento también bastante significativo para mí y bueno que se presentó un libro de un estimado muy estimado amigo al cual me referiré también que tiene que ver con lo que hoy presentamos y de lo que hoy voy a hablar y bueno también agradezco mucho al doctor Jonathan Moncayo también un entrañable amigo y realmente ha hecho una muy buena reseña del libro y bueno tratar de responder algunas de las cosas que él ha planteado en relación a lo que yo escribí en el libro y bueno también un gran agradecimiento a la doctora Selene García que es la fundadora de esta obra y también pues de muchos proyectos que se han llevado a cabo en la biblioteca Fray Francisco de Burgoa entre los cuales me atrevo a destacar la fundación del seminario de interinstitucional de estudios históricos sobre Oaxaca y que lo lo señalo con bastante énfasis porque muchos de los que han escrito en este libro pertenecen a ese seminario y digamos que esta obra sigue como esa idea de la fundación de ese espacio de discusión de formación y de divulgación de la historia que trata de bueno que tiene su principal objetivo en difundir los las investigaciones que se hacen con materiales en principio de la biblioteca Fray Francisco de Burgoa y posteriormente también de todos los acervos que tienen que ver con la historia de Oaxaca entonces en esos dos sentidos pues pues destaco esta labor de de la doctora Selene y también la importancia de esta obra en tanto que no solamente celebra los 25 años de una biblioteca digamos tan particular me parece a mí en el ámbito de las bibliotecas de las universidades sobre todo porque pertenece a la a la Universidad Autónoma de Hidro de Oaxaca sino también o sea digamos por su por donde está ubicada por su historia y por sus diversos contenidos ¿no? que de fondos o de o de acervos que alberga y que bueno los los artículos bueno los capítulos o los textos que aquí se han reseñado por por el doctor Jonathan Moncán yo soy una pequeña muestra y y bueno para no enrollarme más y pasar ya a cosas más concretas y dejar tiempo también para la coordinadora de la publicación y luego las preguntas bueno yo antes que nada en relación a lo que a lo que yo escribí que es el este pequeño texto sobre este la el viaje de este clérigo francés botánico pues quiero mostrarles esta imagen está aquí en el libro bueno después ya se verá que este libro va a estar también a disposición del público en la página de la universidad pero bueno esta imagen la pongo aquí y para agradecer a Javier Otáola que es un amigo entrañable que él me pasó esta imagen y a partir de esta imagen nació parte de la idea de ese texto que yo escribí y esa imagen tiene que ver con bueno pues está está en una biblioteca en Estados Unidos que Javier lo encontró y me lo pasó hace tiempo no sé si se acordará pero bueno yo lo destaco y le doy el agradecimiento aquí porque también en el libro se me olvidó ponerlo pero aquí lo hago público una disculpa Javier pero aquí quiero dejarlo claro y es es una imagen que representa la idea que tenían los franceses en el siglo X finales del siglo XVI principios del XVII de lo que era la grana cochinina y se pensaba que era una planta y entonces ahí está dibujada la planta con este sus frutos de donde se creía que salía que salía la grana cochinilla y bueno lo que yo planteo en el texto es que tardaron unos cuantos bueno casi más de un siglo en conocer directamente la naturaleza del insecto es eso la grana cochinilla es un insecto tintorio no es una planta no es de origen vegetal es de origen animal y digamos que para los franceses que ya tenían noticias de que no era un insecto que no era una planta pero sí un insecto pero no sabían bien cómo era dónde estaba en fin todo lo que tiene que ver con su biología digamos hasta que este clérigo viaja a Oaxaca a finales del siglo XVIII y bueno pasa por una serie de aventuras y que bueno va describiendo en un relato de viaje que es muy fascinante porque pues es no se ahorran los detalles para en base a su a su escala de valores y prejuicios de escribir lo que está habiendo la gente con la que se relaciona los paisajes y las poblaciones y bueno y todos sus deseos y su su este suavidez del conocimiento como botánico como ilustrado de la época ¿no? personaje ilustrado de la época pero también con unos intereses bastante digamos que como decirlo así empresariales de lo que significaba hacerse con ese secreto de la grana cochinilla que había sido que los españoles lo habían tratado de mantener este oculto o con una desinformación más o menos efectiva ¿no? como el caso de que este francés de que hizo esta primera imagen que les mostré lo dibuja a partir de que alguien se lo cuenta estando en Veracruz pero bueno para contestar a lo que decía el doctor Yonatan Mocayo ¿qué pasó con la grana? ¿cómo se llevó los nopales y la grana cochinilla? ¿no? los nopales son donde donde crece la grana donde se alimenta pues sí eso fue lo más difícil tienes toda la razón y este pues en el camino de regreso perdió gran parte de la carga que llevaba por una tormenta en el mar y este pero logró sacar muchísimas plantas de nopales con grana no solamente de Oaxaca sino también de los pueblos que fue recorriendo y este y que llevaba ese cargamento en mulas ¿no? este en cajas de madera que compró aquí en el mercado de Oaxaca y ahí metió los nopales las pencas de nopal con la grana y lo que llegó hasta al final hasta Santo Domingo lo que hoy es Haití que entonces era la colonia francesa fueron algunas pencas que al paso del tiempo tampoco parece ser que lograron sobrevivir sino es que ya las plantaciones que se hicieron en la isla de Santo Domingo pues fueron más con grana silvestre y no con grana fina cochinilla que era la que había ido a buscar pero bueno para eso lean el libro bueno sí el libro completo y más bien yo quisiera ahora también pasar a señalar algunos detalles que creo que son importantes de esta publicación sobre todo para recordar o para llamar la atención en en qué significa las fuentes que están representadas en este libro y que hablar sobre todo de aquellas que no están no aparecen en este libro porque no cabrían ¿no? y en ese sentido pues ¿no? para para completar este mapa de los de los acervos este mapa de las fuentes que hay en esta hermosa biblioteca quiero destacar sobre todo pues esta sección de manuscritos ¿no? en el cual pues sí el texto que hace Alejandro de Ávila que es el director del Jardín Etnobotánico de Oaxaca sobre la dendrología pues es una muestra de ellos ¿no? es un manuscrito del siglo XVIII y que hay más más de ese tipo ¿no? también otro otras fuentes importantes son los expedientes del archivo del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca que es la institución educativa que dio lugar después a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y que en el siglo XIX fue una institución muy importante donde se formaron políticos liberales muy importantes entre ellos Benito Juárez y Porfirio Díaz y que bueno en su en su archivo ustedes pueden encontrar pues todo el movimiento intelectual político del siglo XIX y hasta el siglo XX ¿no? que es bastante importante y después también quiero destacar por ejemplo las fuentes que son los impresos sueltos o folletería que también están en la biblioteca y que bueno los textos de Damián y de Danidia en parte provienen de ahí ¿no? o sea se nutren de este tipo de fuentes y otro fondo también importante que bueno se menciona en el texto en el apartado que escribe el maestro Paco Pepe bueno para los amigos pero José Francisco Ruiz Cervantes sobre el Fondo Brioso y Candiani que tiene más de 400 ejemplares de periódicos y que es el fondo hemerográfico para el siglo XIX en Oaxaca más importante que hay y luego finalmente pues mencionar algunas colecciones privadas ¿no? la biblioteca en los últimos años ha sido el destino justo de colecciones de personajes de familias bueno digamos los personajes heredan a los familiares sus colecciones y estos a su vez los han depositado en la biblioteca Fray Francisco de Burgoa entre los más por mencionar algunos importantes está el fondo Iturribarría que tiene libros documentos y fotografías él fue un historiador muy importante de la ciudad y del estado y después el doctor Larumbe que es otro personaje importante que intervino en campañas de salud a principios del siglo XX que tiene un archivo documental y fotográfico también así como otros tantos que bueno voy a mencionar rápidamente ¿no? el fondo Hans Lenz que es sobre marcas de agua de libros el fondo Enrique Likens también importante personaje de Oaxaca y luego otros como por ejemplo el fondo José F. Gómez que fue un político del Istmo de Tehuantepec muy importante que tuvo una participación muy activa a finales del siglo XIX y principios del XX soberanista del Istmo de Tehuantepec en una época convulsa y otros por ejemplo de Jesús Martínez Vigil que es un contador perdón un notario relevante en la ciudad y bueno muchísimos más fondos que se encuentran en esta biblioteca y que bueno ya para ir finalizando mi participación yo invito como investigador especializado en temas de la historia que aquellos interesados puedan se animen a visitar la biblioteca a descubrir todo este mar de información que cuentan historias como las que decía el doctor Jonathan que tienen que ver con lo local pero al mismo tiempo enlazan con procesos mucho más inter intrarregionales e intercontinentales por referir a esta moda de la relación entre lo local y lo global la biblioteca burgua puede ser un buen ejemplo de estas relaciones que hoy están muy de moda en el ámbito historiográfico entonces bueno pues yo con esto cierro mi participación para dar lugar a la doctora Selene o a las preguntas muchísimas gracias y aquí sigo pendiente muchas gracias pues ahora sí doctora Selene nos gustaría escuchar pues algunos comentarios que usted tenga de la obra que coordinó que realmente pues es desde el ámbito también bibliotecario pues es muy interesante generalmente a veces estos perfiles que tanto usted tiene como el doctor Jonathan es un poco complicado conjuntarlos este trabajo bibliotecario y este conocimiento de historia del libro de la historia de las bibliotecas y bueno pues aprovechar que los tenemos aquí y bueno le dejamos la palabra doctora pues muchas gracias primero pues gracias por la invitación a participar con la presentación de este libro y a mis colegas también que pues aceptaron comentar la obra y estar presentes y en ese sentido quisiera agradecer a las personas que no están pero que son fundamentales para la obra en primer lugar pues a la directora de la biblioteca Fray Francisco Burgoa la doctora María Isabel Grañan Porrúa al entonces rector de la universidad al doctor Eduardo Bautista Martínez que también siempre nos apoyó cuando le sugerimos la idea de este libro y a su vez al departamento de investigación de la universidad autónoma Vinto Juárez de Oaxaca a la doctora Gisela Mascorro a la maestra Yesenia y al licenciado Justo como ustedes saben cuando uno publica una obra necesita de un código de barras y un ISBN pues ellos fueron los los autores intelectuales de esto y también necesitan financiamiento y el apoyo entonces estas personas fueron parte fundamental y en ese sentido más que hablar de mi artículo yo quisiera centrarme en el libro como tal y agradecerle de manera pública a la doctora María Isabel primero la oportunidad de haber dirigido algunos años esta biblioteca y en segundo lugar siempre el apoyo que mostró en realizar actividades en relación a acercar al público en general a las obras con las cuales cuenta la biblioteca digamos que el libro es parte solo una parte de un proyecto más grande que se inició precisamente en el 2020 para esto voy a relatar un poquito algo que nos ocurrió en 2020 que pues todos lo vivimos que fue la llegada de la pandemia que nos cambió la vida cotidiana pero también la vida laboral y en ese momento hablando con la doctora María Isabel dijimos bueno pues la biblioteca no se puede quedar sola porque es un recinto que necesita una constante vigilancia por el material que resguarda y sobre todo porque pues hay muchos roedores que pueden entrar sobre todo cuando las personas no llegaban entonces siempre hubo un equipo al pendiente de la biblioteca durante pandemia y se planteó la necesidad de empezar a darle mantenimiento no es que no se le diera siempre se le da pero empezar a pensar en la preservación de ese fondo y se inició con un proyecto de reinstalar un circuito de seguridad detectores de humo de movimiento cámaras posteriormente darle mantenimiento a los muebles a esos libreros que se construyeron precisamente en esos años del 96 para albergar estos libros las puertas las ventanas que son de maderas y pues como el tiempo se han ido dañando y finalmente una de las obras más grandes que a partir de todos los accidentes que habían ocurrido en otras bibliotecas y en otros museos pues fue plantearnos junto con la doctora el cambio de todo el cableado de la biblioteca para darle seguridad al recinto y a las obras que se resguardan y en ese sentido pues faltaba la otra a la que era precisamente la difusión de ese acervo entonces pensamos en pues una obra que rematara con esto de cierre de los 25 años de la biblioteca y ella me sugería pues hay que hay que mandar la convocatoria pues a todos esos investigadores que iniciaron con la biblioteca como es el doctor Alejandro de Ávila y el maestro Paco Pepe y hay que invitar también a los jóvenes investigadores que quieran participar y que están haciendo ahorita uso de esta biblioteca y que han llegado con los nuevos institutos que la Universidad Nacional de México la UNAM pues ha instalado también aquí algunas extensiones en la ciudad de Oaxaca pero también para un público en general la obra se pensó entonces para para hacer una obra de divulgación para acercar a todos aquellos que no fueran especialistas pero que tuvieran curiosidad por ver estos fondos pues que se acercaran a ellas entonces así surge esta obra no sabíamos qué artículos nos iban a llegar quiénes querían participar cuando llegaron los textos pues una sorpresa fue entonces sí ya todo el trabajo entre hacer el índice cómo acomodar esos textos y yo creo que es un libro que ha quedado muy bien no solamente porque hayan reconocido los investigadores sino también por las temáticas que ahí se abordan y que yo creo que la obra deja abiertas muchas preguntas por ejemplo iniciando con el texto de la doctora María Isabel sería pues dónde estaban los libros antes del traslado dónde estaban en el siglo XIX dónde estuvieron en el siglo XVIII y XVII que nos hablan precisamente de la biografía cultural de estos objetos cómo se van construyendo y cómo han sobrevivido y cómo son libros que estamos como dijera Didi Huberman ante el tiempo ante ellos estamos en el pasado en el presente y seguramente será un futuro también para otras generaciones y bueno pues la obra trató de demostrar esto faltan muchísimos fondos como bien había recalcado el doctor Wemack de trabajar pero creo que la posibilidad de que estos libros y estos manuscritos y estos documentos sueltos puedan ser consultados por otras personas creo que el libro abre esa esa oportunidad y en ese sentido también este otros textos que nos hablan también pues de estas preguntas que quedan sueltas además de la que ya comentaron en el texto de Wemack es precisamente pues el de el que hace Marta Martín Gabaldón ¿no? que es pues toda la trayectoria de esos libros y aquí quisiera contestar la pregunta de Jonathan del doctor Jonathan efectivamente en el siglo XIX estas obras que nos hablan también del tiempo de estas obras fueron marcadas con el sello del Instituto de Ciencias y Artes que era una marca de fuego entonces esos libros pues van a pasar primero al Instituto de Ciencias y Artes ya en el siglo XIX con las leyes de desamortización el instituto se va a volver después instituto autónomo y finalmente se va a volver a universidad y bueno esta biblioteca va a pasar a la universidad y posteriormente sigue siendo la universidad ahora en otro recinto ¿no? que es el Centro Cultural Santo Domingo en ese sentido pues más que otra cosa es invitarlos también a leer esta obra a consultarla y también a que otros investigadores puedan realizar otras investigaciones con estos estos pequeños o estos pequeños flashcards de luz que damos en esos textos por mi parte sería todo y nuevamente pues agradecer la invitación pues muchas gracias doctora Celene doctor Jonathan doctor Wemack realmente nosotros bueno pues como como bibliotecarios cuando nos llegó el libro pues encantados de la vida cuando Wemack el doctor Wemack nos dijo que si podíamos presentar este libro pues la verdad a nosotros nos gustó mucho la idea porque bueno se acompaña mucho con el trabajo que obviamente hacemos día a día en el sistema de bibliotecas de la universidad aquí también tenemos este un fondo que le llamamos el fondo de tesoro que es también un fondo es una biblioteca antigua que también se está ya lleva tiempo aquí en la universidad y bueno pues este nos gustó mucho el texto nos gustó mucho cómo está la edición del texto también y bueno pues este es para nosotros un gusto hablar de bibliotecas dentro de pues sistema de bibliotecas de la universidad obviamente yo pues como director de bibliotecas tendría muchas preguntas pero también les quiero comentar que muchos de los que nos están viendo son bibliotecarios entonces bueno hay un par de preguntas muy técnicas este no sé si la doctora quiera quiera contestar porque aquí hay una que nos pregunta Guillermo Roberto Guillermo que dice qué tipo de organización utilizan en su acervo documental yo entiendo que se refiere a cómo está organizada la biblioteca ¿no? bueno pues está organizada en tres grandes fondos aunque también fue una primer clasificación una primer catalogación que se hizo ahorita están utilizando un sistema que se llama COA hay un fondo antiguo hay un fondo histórico y hay un fondo moderno y aparte está el archivo histórico ¿no? de la biblioteca Burgoa entonces de esa forma está organizado están los manuscritos también que están señalados pero por la forma en que se clasificaron en un primer momento están dentro de un fondo general entonces ahorita lo que se está haciendo es clasificar esos fondos o por lo menos hasta donde me quedé de manera digital en el sistema ¿no? porque volver a acomodar los libros pues eso es algo que requeriría mucho tiempo y que en este momento pues no no se puede o no es factible porque lo que se está priorizando es precisamente seguir catalogando lo que falta catalogar porque es una biblioteca que sigue recibiendo obra entonces hay muchos fondos que todavía faltan catalogar entonces para tener un control de la biblioteca era es necesario primer saber saber que se tiene ¿no? entonces la catalogación es lo principal que se está haciendo con una ficha de segundo y de tercer nivel dependiendo de la obra ok bueno aquí le voy a leer otra pregunta también de un compañero bibliotecario que dice ¿cuáles son algunos de los libros más valiosos que se perdieron o si hay algún libro valioso que se perdió durante la biblioteca en la biblioteca más bien pues hasta ahorita no tenemos registro de algún libro que se haya perdido por lo menos desde que estamos ahí no lo sé seguramente con el tiempo en el traslado del 19 seguramente se perdieron mucho digo en las memorias de gobierno el del 19 cuando se están trasladando las bibliotecas de los conventos a la biblioteca pública que en ese entonces era del instituto de ciencias y artes del estado de Oaxaca pues evidentemente en las memorias de gobierno pues sí se dice que se pierden algunas obras pero no se mencionan nombres es parte también de la vida de estos acervos por eso es muy valioso las obras que tenemos porque han sobrevivido a todos esos momentos históricos no solamente eso la revolución los conflictos de la misma del mismo instituto de la universidad entonces pero de manera concreta hasta ahorita no tenemos obra perdida que yo sepa bueno hasta donde me quede pues muchas gracias este yo les quiero dar otra vez agradecimiento por estar aquí con nosotros y compartir esta obra realmente pues el esfuerzo es muy loable recuperar una biblioteca ponerla dar servicios resguardo del material es realmente una tarea monumental y que bueno que ustedes pudieron reflejarlo en un texto y compartirlos con otros o con muchos de nosotros que a veces perdemos de vista que se están haciendo cosas muy interesantes y muy importantes dentro de la historia en las bibliotecas en México ¿no? entonces le voy a leer otra pregunta más para ya cerrar y dice ¿las obras que se catalogan se pueden visualizar de manera digital o en alguna plataforma de este mismo formato? y las obras que están catalogadas ya está abierta al público que podemos ahorita si quieren colocar la liga donde pueden consultar las obras ¿no? todas las que ya están catalogadas y también obras que ya están digitalizadas sí pues gracias doctor Jonathan Moncayo por su tiempo por los comentarios que hizo del libro no sé si quiere agregar algo más no simplemente felicitar insisto a la coordinadora y a los investigadores porque nos nos permite nos abren una pequeña ventana para descubrir mundos fascinantes que creo que eso es lo importante que este libro posibilita la comprensión con relación a que la biblioteca nos lleva desde el siglo XVI y más atrás hasta el siglo XX con documentos como lo mencionaba la doctora Selene que todavía siguen incorporándose y que nos muestran precisamente la necesidad de dialogar entre ellos ¿no? es decir ya estaré ahora sí de los investigadores descubrir estos acervos y tratar de encontrar el mayor número de conexiones posibles para generar nuevas narrativas muchas gracias doctor doctor no si quiere adelante doctora perdón me adelanté agradecer precisamente a los compañeros de la biblioteca a la coordinadora a Elvia a Penélope a Lalo de digitalización a Carlos de archivo al señor Lalo de limpieza a Jacqueline del taller de restauración a Cuquita y a todos los que hacen posible ese espacio porque en efecto pues nosotros ya tenemos como investigadores tenemos la obra pero todo el trabajo que hay detrás de esas obras desde la catalogación la limpieza la restauración y ponerlas a manos de los investigadores pues la verdad que cuando uno está en estos espacios realmente no es que no lo valorara pero entiende todo lo complejo que pueden ser esos procesos entonces agradecerle a cada uno de ellos su participación y pues que sigan trabajando para seguir conservando esta biblioteca que tiene mucho muchísimo material valioso gracias muchas gracias ahora sí doctor Wema que fue el culpable de que este libro se presentara aquí estuvimos ahí dialogando desde hace tiempo para que se presentara aquí con nosotros y bueno adelante Wema si quieres agregar otra cosa más pues sí sí algunas cosillas quería decir eso justamente que ya me has ganado para recordarlo en febrero nos juntamos para esa primera presentación del libro de nuestro querido amigo Javier Otaola y a partir de ahí pues establecimos un diálogo para llegar a este punto y que me parece realmente una sinergia pues muy bonita ¿no? en el conectar dos bibliotecas de dos sitios con un patrimonio histórico muy importante ¿no? Querétaro y Oaxaca y dos universidades también muy preocupadas digamos por esa labor de conservación pero también de de fomento al conocimiento ¿no? al conocimiento de en diversas áreas en este caso nosotros en el conocimiento histórico ¿no? los estudios históricos y y bueno también pues me sumo al al reconocimiento que hace Selene a todo el personal de la biblioteca Rai Francisco de Burgoa en especial nosotros desde la unidad Oaxaca del Instituto de Históricas de Investigaciones Históricas de la UNAM estamos muy muy agradecidos y seguimos colaborando con ellos en muchas actividades invito a que a que visiten la biblioteca y es un espacio abierto para no solamente ir a investigar sino también para presentar libros y para tener una retroalimentación en todo lo que significa el ámbito cultural y del patrimonio ¿no? el mismo recinto ya invita a pues a trasladarse en el tiempo e imaginarse muchos muchas historias que han pasado por ese recinto y por todos los libros los archivos las fotografías los mapas los periódicos los folletos y bueno no sé cuántas cosas más que ahora no los tengo presentes para mencionarlos pero que valen la pena ¿no? y que bueno pues ojalá también tengamos oportunidad ¿no? de seguir este diálogo con ustedes en el sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Querétaro y este y bueno pues ya para para hacer la última propaganda de este libro pues recordarles que pronto va a estar también en línea la página de la Universidad Autónoma Benito Párez de Oaxaca van a van a colgar en abierto la edición en PDF para aquellos que bueno no puedan ir directamente a la biblioteca de la Universidad de Querétaro pero puedan este consultarlo en ese soporte digital que creo que bueno pues hoy en día ayuda mucho para que la difusión de las obras lleguen a muchísima más más gente sin demeritar por supuesto la obra impresa que sigue trabajando